Panamawes, hijo de Walkthrough Fire en la yegua a Political Time, por Apolo. 83% de efectividad de llegadas dentro del dinero, en toda carrera que participó dentro de los track. Música Se dice que para comer sea un buen taco, primero hay que aprender a asar la carne. En las buenas y en las malas su afición siempre estuvo con él, con cerveza celebraban cuando iba a correr el Panamawes. Música Hay muchos que por sus razones odian al caballo, pero hay más que simplemente gane o pierda, lo siguen adorando. Música Tal vez sea por lo bonito de su estampa o por lo ligero que es. Y Ricardo Ramírez, muy privilegiado por todos los logros con su Panamawes. Música Carreras perdidas ante Gato Americano, La Racada, La China, El Nino, El Compadre, Pero fueron más las ganadas contra Chanata, Yo-Yo, El Cadete, Chino de Parras, Cristiano, Mayito, y se sacó la espina contra El Niño y El Compadre. Música Ahí descansa el rey del desierto Y las yeguas más finas se le empiezan a juntar Música Esperemos pronto llegue alguno de sus descendientes Música Y con el spin sobre cien de su padre comiencen a volar Música Amigo, te vamos a extrañar surcando los carriles Música Te llevas los gritos de tu gente que nunca te olvidarán Música Y seguro que a tus descendientes también un día van a apoyar Música Cuando crucen los carriles a toda velocidad Música Hagámosle un player Música O un poster a este hijo de Guadrupa ayer Música Porque su sangre corriente no es Como negar que es medio hermano de Apolítica Y es el gran Panamá Música 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 Gracias por ver el video.